Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar continuidad al curso con la profesora Alicia Kachinovsky. Les recordamos que la participación de ustedes es a través de las preguntas y respuestas, que el chat no está habilitado, así que cualquier intervención que tengan que hacer la hacen por esa vía. Bueno, le damos la palabra entonces a Alicia Kachinovsky. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Me hicieron llegar las preguntas después del jueves pasado. Y bueno, primero agradecerles nuevamente el hecho de que había 23 intervenciones en el chat referido a las asistencias, pero después había 70 preguntas o intervenciones, lo cual realmente da cuenta del interés del grupo. Y bueno, con algunos aportes. Seleccioné rápidamente, voy a abordar algunas cosas que estuvieron planteadas y que no pudimos verlas el jueves pasado. Esto va a ser muy rápido. Hay una pregunta o un comentario. No me quedó claro el concepto de inscripción psíquica. Bien, no puedo volver a este tema con la profundidad que requiere. Lo que sí puedo decir es que está muy vinculado el concepto de representación, y a su vez a lo que sería la conformación del psiquismo en ese modelo que yo planteaba el jueves pasado, un modelo de la primera tópica freudiana, que por un lado plantea el inconsciente establecido y concomitantemente preconsciente-consciente. Y bueno, esa representación debería estar inscrita en el inconsciente. Después un comentario de Isabel Queijero, que comparto, para la muerte de un hijo y el asesinato de una madre no hay palabras, y más si el asesino es el padre, y cuando no hay palabras parece imposible la elaboración. Teresita pregunta, ¿dónde puede volver a escuchar la grabación? No puedo dar respuesta a eso, no sé si, Michelle, podrás tú. Sí, en principio no está disponible, la idea es después hacer una publicación con esto, o sea, con estas grabaciones. Así que después estará disponible, bueno, más adelante con una publicación. Bien, Gabriela Russo hace un aporte que me parece interesante compartirlo, con respecto a lo que contás, recuerdo de un paciente adolescente que encontró a su padre suicidado, y que le llevó muchísimo tiempo poder poner en palabras su sentir, encontrar sentido al acto de su padre. meses hablando de otros temas, hasta poder acercarnos a la angustia. Esto que habíamos hablado como el poder esperar, ¿no? ¿Me puedes decir el nombre del psicoanalista mexicano? Bueno, el nombre es David García Lozano, ¿sí? David García Lozano. Y acá también, Mariela pregunta si hay algún enlace donde se puedan visualizar las diapositivas. Bueno, y hoy la clase. Y, no sé, Miguel tiene las diapositivas. Capaz que la respuesta es la misma anterior. Que va a haber una publicación. Sabés que, aparte de la publicación, me acaban de aclarar de que se sube la grabación en el canal de YouTube del CPI-AB. Ah, bien, bien. El canal de YouTube del CPI-AB está disponible también, así que, aparte de la publicación, va a estar eso disponible. Bien. Jessica Vallejo, pero no solo ella, pregunta, o plantea, que le interesa consultar, ¿cómo podemos aportar desde disciplinas como el trabajo social en este abordaje? Capaz que se trabaja más adelante. Bueno, Jessica, yo no soy trabajadora social. Yo creo que sería como una falta de respeto de mi parte decir cómo puede trabajar un trabajador social. Pero más allá de eso, donde pienso que, bueno, que tú tendrás que ir tejiendo, construyendo tus propias estrategias, y sin duda la importancia de establecer puentes, ¿no?, entre las familias, de pronto, y lo que podrían ser otros profesionales, los profesionales de la salud mental, me consta que ahí el trabajador social tiene un campo importante y en cuanto a transmitir también a las familias los derechos que tienen, ¿no? Pero más allá de eso, y se trate de trabajador social, de docentes que también han hecho preguntas similares, me parece que cada uno tiene que trabajar dentro de lo que es su área. Aquello de zapatero a tu zapato vale, ¿no? Es muy válido en esta circunstancia. Y no pretender tampoco actuar en el rol de otro profesional, ¿no? Cuando algunos preguntaban el jueves pasado esto de, bueno, cómo trabajar con el trauma, y me parece que ahí se trata de quién puede trabajar, desde qué profesión, bueno, complementarnos, ¿no?, porque es importante la interdisciplina, pero no pisarnos. Bien. A ver, acá tengo otra, lo mismo, bueno, sí, que se puede hacer desde el rol docente. De todas maneras, alguna cosa al final de hoy voy a plantear que podría ser compartible. Y luego, finalmente, me parece importante porque hubo una pregunta y Andrea de Inisa da una respuesta que la quiero leer. El feminicidio en el derecho internacional se constituye por el incumplimiento del Estado en no desarrollar las acciones jurídicas o políticas que tiene que realizar por mandato legal cuando se ha producido un feminicidio. El caso más paradigmático fue el de México con el asesinato masivo en las maquilas. Me refiero a los casos de feminicidios en Juárez. Bueno, y hasta acá la selección que hice. Espero haber sido lo más justa posible. Ahora le voy a pedir a Michelle que ponga la diapo 7, estamos con un problema técnico. Sí. Veo. Que no aparecen muy claras. Estoy con problema técnico, la verdad que no sé qué pasó. No lo puedo, no lo puedo, capaz que salgo y entro de nuevo, un segundito, ¿está? Sí. Salgo y entro de nuevo, sí. Bien, yo igual voy a ir. Les voy planteando que vamos a introducirnos rápidamente, ¿no? En lo que es el problema de los nombres. Es decir, cómo llamar a estos niños que perdieron a su madre por feminicidio. Huérfanos, víctimas, damnificados, ¿no? Es decir, en un trabajo que escribimos justamente con Michelle y con Daniel Camparo, nos proponíamos o planteábamos que, por un lado, cuestionábamos el término víctima, y lo cuestionamos, seguimos cuestionándolo, porque refuerza la posición pasiva a la que estas personas, en distintos lugares, ¿no? Que les ha tocado cumplir. O se han visto sometidos. Lo fija, el término, de alguna manera lo fija en el pasado, en la situación de daño sufrida, o sufrido, y los estigmatiza, ¿no? En este sentido, uno podría decir que además hay un borramiento de la singularidad, porque cada situación implica una historia distinta, hechos distintos, etc. Pero también reconocemos en este trabajo, como poniéndonos de la vereda enfrente, digamos ahora, que llamar víctimas a estas personas, a estos niños, en este caso podría ser, constituye un acto de reconocimiento social del daño. Y de alguna manera eso los habilita, facilita, para que puedan ejercer sus derechos. Bien. Pasamos ahora a la otra diapositiva. Motiven Yacar, que es un psicoanalista argentino, prefiere llamarlos damnificados. Es decir, personas que han vivido situaciones extremas de indefensión. Y propone sustituir el término traumático por disruptivo. De esta manera refuerza la distinción que existe entre fenómenos que ocurren fuera del psiquismo de aquellos que son propiamente psíquicos. Bien. Pero entonces veamos qué se entiende por disruptivo. Y vamos a la diapo 9. Disruptivo sería todo evento o situación con la capacidad potencial, remarco lo de potencial, de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y su capacidad de elaboración. Porque evidentemente hablamos de una capacidad potencial, porque evidentemente hay hechos que van a favorecer con más fuerza que otros este tipo de alteración, lo que puede ser la disrupción en el psiquismo. Esto lleva a pensar que el concepto de lo disruptivo es un concepto relacional. Y no es un tipo, no es un concepto de tipo causa-efecto o de causalidad lineal, digamos. El problema que se nos presenta acá muchas veces es que el punto de vista dominante en la academia tiene que ver con designar el sufrimiento de estos niños que sufren esta situación como estrés postraumático. Y entonces en esta concepción las situaciones vividas, el femicidio, justamente, son consideradas traumáticas per se. Son ellas las causantes de un estado de ansiedad o de estrés como respuesta psíquica a la misma. Y acá no estarían en juego las particularidades de cada caso, de la historia de cada caso, lo vivido, y bueno. Y a su vez las condiciones psíquicas en las que cada niño se puede encontrar. Y lo que habíamos visto también de lo que puede ser el tema de la edad y de la constitución del psiquismo. Bien. Ingresemos ahora en el tema del duelo. Hay dos aspectos vinculados a la muerte de seres queridos. Por un lado, los modos en cómo el afecto se escritura en la infancia. Y la controversia sobre si un niño puede o no tramitarlo. A lo cual habría que agregar, bueno, qué niño, en qué edad, en qué condiciones. La muerte de un familiar cercano en la infancia, sea o no sea por femicidio, es un acontecimiento muy importante en la biografía infantil, doblemente importante, porque por un lado están los efectos que produce la pérdida. En el niño, en el psiquismo infantil, en proceso además de constitución psíquica, pero también los efectos que produce en los adultos que se van a hacer cargo del niño, o que están cercanos al niño. Por lo tanto, y acá también me parece que esto ayuda a responder, no digo que responda totalmente, pero algunas de las preguntas que se formulan de qué podemos hacer, tomen en cuenta que no solo está en juego el niño, sino los adultos que también pasan por una situación de duelo. Y bueno, me parece importante remarcar algo que está planteado en este trabajo que yo les mencionaba, que en todo proceso de duelo se asiste a la paradoja de reinvestir, la reinvestidura de un objeto que a su vez debe ser desinvestido, y que no todo niño está en condiciones de transitar esto. El reinvestir tiene que ver con volver sobre el recuerdo, sobre las representaciones de esa persona que ya no está. Saben que yo lo pienso un poco, he tratado de plantearlo, plantearlo, esto es un concepto que digamos que lo ha planteado Freud en Duelo y Melancolía, un texto muy importante de él, y es un concepto que yo lo veo difícil, pero lo he pensado como algo así, como si uno volviera una y otra vez, la prueba de realidad nos va a decir que esa persona ya no está, y es como de alguna manera desgastar esa representación, o esas representaciones. Bien, en el niño las manifestaciones pueden ser diferentes al adulto o no, pero a veces sí, las son, pueden aparecer los signos de este duelo en el cuerpo, en ese sentido es el cuerpo el que habla, como malestar, malestares diversos, como vacío, como una tristeza innombrable, como equivalente depresivo, o como dolor, tristeza o culpa. Y una forma de, dentro de estas distintas formas de expresarse en los niños, hay una que es bastante frecuente, que es el aburrimiento, el aburrimiento, el desinterés, el estar como que nada le importa, es una manifestación, también son signos que tienen que ver con el duelo, o con, ya con una depresión que pueda estar más o menos instalada. Yo recuerdo, de hace muchísimos años, de un paciente que tenía ocho años, que había perdido a su padre, y bueno, casualmente yo lo atendía a las dos de la tarde, y recuerdo que en esas tardes que trabajaba con él, hablaba poco, dibujaba mucho, o sea, se expresaba a través del dibujo, y eso era muy bueno para trabajar con él, pero al mismo tiempo yo sentía que me invadía un sueño a mí, ¿no? A mí me invadía un sueño impresionante, difícil de vencer, y esto era muy frecuente, claro, me llevó a pensar qué me pasaba, acá justamente están los aspectos transferenciales y contratransferenciales, o transferenciales del lado de lo que puede ser el psicoanalista, y por qué pasaba esto. Bueno, esto me llevó a pensar cuánto podía tener que ver con la muerte de mi padre, y bueno, el trabajo sobre mí misma que tuve que hacer en esas circunstancias, este aburrimiento no es algo necesariamente patógeno, y estos signos que yo nombraba, que pueden estar en el cuerpo, el sentimiento de tristeza, etc., no son necesariamente patógenos, pero imponen al niño un plus de trabajo psíquico que es inherente a este momento vital, ¿no? Mirta Casas, una psicoanalista uruguaya, plantea justamente que la infancia es un periplo lleno de adquisiciones, pero también lleno de pérdidas. Piensen, yo qué sé, todo lo que va, sí, adquiriendo, pero también todo lo que va perdiendo, ¿no? Hasta los dientes pierden los niños. Para poder crecer, hay que ir dejando cosas atrás. Bien, pero en este caso, en que se produce una situación de duelo, acá hay una exigencia mayor en los que son los micro duelos de la infancia, si así se pueden llamar, micro duelos, ¿no? Y bueno, la niñez tiene justamente en la magia la omnipotencia, en la ilusión, cierto abrigo para el desamparo que implica su indefensión, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos a veces hay que tenerlos en cuenta porque también pueden aparecer como requeridos y reforzados en los niños. Pero hay algo que es muy importante y esto vale para todas las profesiones y todas las personas con o sin profesiones que estén cerca de un niño en situación de duelo, que es el compromiso libidinal que puedan tener, ¿no? En esa función que puede ser una función de, podríamos decir, de cuidado y protección, se esté en el lugar que esté y en el rol que se esté, ¿no? El compromiso, esto los niños lo captan sin dificultad, lo reconocen y, por supuesto, que es algo que pudiendo proporcionarlo es una forma de colaborar en esta situación. Y otro elemento importante, para que haya aceptación de la pérdida, tiene que mantenerse el amor del objeto, no el amor al objeto, sino el amor del objeto. Esto es muy importante y también puede serlo en los comentarios que podamos hacer en relación a la persona que ya no está, ¿no? Los recuerdos que podamos traer a colación, ¿no? En situaciones que puedan ser pertinentes, como siempre, sin invadir, ¿no? Este, sin que se transforme en algo, este, bueno, invasivo. Este, la, la indefensión física y psíquica del niño, y cuanto más chico, más aún, hacen que el otro, llamemos otro objeto, hacen algo más que necesario, lo hacen imprescindible. Y por supuesto, en este caso, la figura de la madre que desaparece, ¿no? Que ocurre frente a esta ausencia del objeto. Bien, pero esto es algo que también ocurre en situaciones, podríamos decir, de normalidad, cuando la mamá se va a trabajar. y justamente, ¿no? Mirta Casas de Pereda, que yo la nombraba recién, plantea que en todo niño existe lo que ella llama la desmentida estructural, ¿sí? en qué consiste en qué consiste en estas circunstancias, en que se sustituye la desaparición con una presencia. Estoy hablando ahora de estas situaciones comunes, la mamá fue a hacer un mandado, tuvo que hacer algo, se fue a trabajar, no va a estar. Y entonces, si bien es cierto que hay otros cuidadores que la pueden suplantar, este, bien, hay algo que es importante, que, bueno, que tiene que ver con un concepto de Winnicott, un psicoanalista inglés, que es el objeto transicional y que permite una sustitución imaginaria. El objeto transicional es el trapito, el osito, esos objetos que el niño atesora, que, bueno, que va a todos lados con él, que lo necesita para dormir, o cuando se va de la casa, cómo que le reportan seguridad. Bueno, hay que estar atentos también en estas situaciones, qué pasa con esos objetos, este, o, a veces, puede darse la situación de que se creen algunos objetos en esos momentos de, bueno, así, de pérdida por desaparición física, ¿no? Este, bien, el impacto que causa la desaparición forzosa de la madre podría potenciar estos mecanismos defensivos como es el tema de la desmentida. Es decir, cuando se habla de la desmentida estructural y cómo juega el objeto transicional en esta desmentida estructural, bueno, es parte de algo, es parte de la normalidad. se puede transformar en algo patológico, ¿no? Si persiste más allá de cierto tiempo, ¿no? Bien, este, pero esta desmentida podría estar como incentivada a punto de partida de lo que es la desaparición, este, como en el caso del femicidio. Vamos a la diapositiva 10, ¿no? Justamente, ver un poco cuáles serían los mecanismos que se podrían potenciar. El impacto que causa esta desaparición forzosa de la madre, ¿no? Entonces, complejizando un poco esto que yo planteaba de la desmentida, en cuanto a la desmentida, bueno, se podría potenciar esto de no pasó nada, se fue de viaje, está trabajando, ¿no? O se podrían potenciar los mecanismos de negación, no murió, ya va a volver. O una tercera posibilidad, dar lugar a la represión estructurante, que sería, y acá sería la situación más saludable, que sería el proceso de sustitución de ese objeto amado y perdido, este, permitiendo la simbolización de la ausencia. Ahora vamos a detenernos más en este último, en esta última posibilidad. pero antes plantearles que lo que dice Don Sino, que si consideramos la pérdida del objeto amado como un trabajo de simbolización intrasíquico, de doloroso y lento desprendimiento, lo cual supone un reordenamiento representacional e identificatorio, esto requiere de la constitución de la categoría de presencia y ausencia simbolizable, ¿no? Este, es decir, una sustitución simbólica representacional, es decir, para Don Sino esto sería algo fundamental que las categorías de presencia y ausencia estén presentes en el niño para que pueda darse el proceso de simbolización. Y vamos a la diapo 11 donde vamos a leer lo que dice Don Sino, ¿no? solo desde el momento en que el niño posee lenguaje y simbolización del objeto como ausente, distinción entre lo animado y lo inanimado, entre pasado, presente y futuro y relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, solo desde ese momento va a ser posible la simbolización. A partir de allí, dice Don Sino, podremos hablar teóricamente de duelo en sentido estricto. Previo a ello, esto es importante tomarlo en cuenta, la pérdida será significada como un abandono o inscripta como vacío. Es importante esto del sentimiento de abandono que a veces se sufre cuando se muere alguien querido, no solo en casos de femicidio, y cómo esto puede llevar a un enojo con la persona querida, con la persona desaparecida, y el enojo, digamos, es necesario en el sentido de que defiende contra la depresión, pero a veces también obtura el proceso de duelo, o sea, va a ser necesario trabajar en un ámbito psicológico, psicoanalítico, ese enojo, ¿no? Bien, hemos hablado de simbolización en más de una oportunidad, y es un concepto complejo que tiene distintas versiones, además, que depende un poco de la disciplina que lo aborde, ¿sí? Entonces, pensándolo incluso desde el psicoanálisis, hay distintas perspectivas sobre el concepto de simbolización. A mí me resultó útil cuando en algún momento tuve que trabajar esto como docente en la facultad, apelar a un cuento en particular. Ahora lo vamos a ver. La simbolización involucra una operación mental que anuda articulación, y articula, perdón, anuda y articula representaciones que responden a diferentes lugares psíquicos, ¿no? En el sentido más estricto y primigenio, la simbolización da cuenta de la representación de una ausencia, razón por la que compromete la dinámica de investimentos y desinvestimentos objetales. ¿Sí? Y acá intervienen los mecanismos de sustitución. Estos mecanismos sustitución son correlativos o requieren de la fundación del inconsciente y por lo tanto preconsciente y consciente. ¿Sí? Es decir, tienen que estar el aparato psíquico constituido para que se pueda dar esta tramitación de la ausencia. Bien, con el propósito de ilustrar este concepto complejo, yo acudí en determinado momento, está en un trabajo publicado en la revista uruguaya de psicoanálisis, recurría el principito El viejo y querido principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque me parece que algunos fragmentos de su encuentro con el zorro, en especial la despedida, dan fundamento a la noción de eficacia literaria, ¿no? De la que habla Deleuze. Eficacia literaria en el sentido que muestran con bastante claridad un concepto. Vamos a la diapo 12 porque vamos a necesitar ver algo de algún fragmento, justamente. Y empezamos, entonces, apareció el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó, ¿qué significa domesticar? Yo quiero pensar acá al principito ocupando el lugar de aprendiz, de niño, cuya curiosidad lo induce a insistir con la pregunta. ¿Sí? El zorro pone en escena el lugar del saber. El zorro es el que sabe, ¿no? Y un lugar que le ha otorgado el autor. y en tal sentido enseña, le enseña al principito que domesticar es textual, crear lazos. Y esto es muy importante cuando pensamos en el concepto de simbolización. Vamos a ver cómo explica luego. Vamos a la diapo 13. Dice el principito, el zorro, perdón, mi vida es monótona, caso gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco, pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Fíjense cómo está la monotonía y el aburrimiento, ¿no? atribuidos a un patrón de repetición de lo idéntico y a un borramiento de las diferencias. Esta reproducción, ¿no? atada a un sin sentido, o mejor dicho, que no encuentra otro sentido que el estrictamente biológico, ¿no? Cede su lugar a la metáfora de la luminosidad, cuando dice se llenará de sol. y la condición de esto es crear un lazo afectivo. A continuación, hace explícitos los dos términos de la analogía que van a ser necesarios en este proceso. El trigo dorado y los cabellos color de oro. Vamos a la diapo 14. ¿Ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. Fíjense que el mismo trigo revela dos formas distintas de relacionarse con el objeto ausente y dos inscripciones psíquicas diferentes. Por un lado el sentimiento de vacío. Ese sentimiento es el testigo de una carencia representacional. Digo para quien me planteaba que no le había quedado claro el concepto de inscripción psíquica. Y no digo que ahora quedó clarísimo, pero podemos ir avanzando en claridad. Esta carencia representacional el zorro lo califica de inútil. Dice que es inútil. pero por otro lado está la renuncia al objeto habilitando la operación de sustitución o la operación sustitutiva. Esto es importante. Y la inscripción de aquel en calidad de recuerdo del objeto ausente. Y entonces convencido o seducido por las lecciones del zorro el principito lo domestica. Pero la mayor enseñanza se va a producir al acercarse la hora de la partida del principito. Vamos a la diapo número 15. Ah, dijo el zorro, voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro, pero vas a llorar, dijo el principito. Sí, dijo el zorro, entonces no ganas nada. Gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Y acá está la simbolización. El color del trigo constituye la ganancia psíquica. a la que se hace referencia. Es una ganancia que tiene una contracara dolorosa, ¿no? Es decir, tiene que dejar de lado eso maravilloso, ¿no? Usando la expresión del zorro, será maravilloso, bueno, eso no va a estar, ¿no? Su llanto introduce la emoción en respuesta a una pérdida que está en cierne, ¿no? El acontecimiento es un acontecimiento narrativo en este caso, da cuenta de la simbolización e implica un movimiento doble de sentido inverso, ¿no? Por un lado, es necesario desistir del objeto, renunciar al objeto, el principito en este caso. y por otro lado, fíjense que es apoderarse de alguna de sus cualidades, que en este caso es el color de sus cabellos. La parte reemplaza al todo, pero siempre va a dejar un resto inevitable, ¿no? No es que lo va a sustituir totalmente, evidentemente no. Los procesos de simbolización entonces en psicoanálisis refieren a la apropiación simbólica del objeto ausente. Tempranamente, sin embargo, la disponibilidad libidinal del objeto constituye un requisito para el ejercicio de la actividad de simbolización. Esto es algo que plantea Roussillon, un psicoanalista francés, porque él plantea que es necesario jugar la ausencia en un marco de presencia que le permita construirla. Bueno, esto tendrá que ver con la historia de la relación madre-hijo en estas situaciones de pérdida y que en cada caso, por supuesto, va a ser distinta, incluso, por supuesto, con una misma madre. Bien, acá es importante el hecho de que el proceso de formación de símbolos comprende la noción de equivalencia. No es de igualdad, no hay una recuperación absoluta del objeto en esto, no, hay algo que puede ser equivalente. El símbolo debe ser tomado como un término que releva al otro, ¿no? Y no se niega la pérdida, se la supera de alguna manera a través de un movimiento que podríamos decir que es un movimiento transformador. ¿Sí? Este, bueno, bueno, por medio de la relación de analogía, como se veía acá entre el trigo y el color del pelo del principito, esta relación de analogía que es una característica de lo que es este tropo del lenguaje, la sustitución operada implicará una sustracción por un lado, y por otro lado, un enriquecimiento que el nuevo término va a aportar, porque el nuevo término, además de lo que pueda tener en común, va a tener cosas que de pronto no estaban en el otro. Y bueno, esto podríamos pensar que tal vez en una nueva familia en la que pueda estar un niño que pasó por esta situación, habrá de pronto algo en lo que pueda enriquecerse en su vida, es decir, que no es todo, no lo tenemos que pensar todo como duelo, todo como pérdida, ¿no? Bien, el trabajo de simbolización se realiza a nivel psíquico por medio de dos movimientos que son antagónicos y al mismo tiempo complementarios, que son la ligazón y la desligazón. El primero, la ligazón unifica, ¿no? Teje redes sobre las cuales se organizan las representaciones y lo que proviene de lo pulsional, de lo interno y del otro, lo externo, dando curso allí a la resignificación y apertura al sentido. Mientras que la desligazón, entendida como corte, como desunión o como ruptura, es la responsable de la fundación de nuevos lazos, o sea, hay que cortar lazos para que pueda haber nuevos lazos. En el otro extremo, o sea, cuando lo que aparece es la falta de movilidad psíquica, lo que se delata es lo fallido en términos de simbolización. El carácter, por ejemplo, repetitivo de un síntoma va a dar cuenta de ello. Justamente, lo no simbolizado es lo que no cambia, debido a un exceso de ligazón, es decir, a lazos inamovibles, o de desligazón, que es la falta de redes y estructuras simbólicas que organizan la experiencia. Bien. Dweck y London van a postular que en la infancia hay proceso de duelo, entendido este duelo como la reacción sufriente frente a la pérdida de una persona amada con formas diferentes de metabolizar el dolor. Bueno, acá nosotros ya habíamos hablado de la propuesta de Leonardo Ancona, de manera que esta parte la voy a saltear. En definitiva, es necesario atender el momento estructural que está atravesando el niño en ocasión del fallecimiento del ser querido. La realidad de la pérdida ataca el pensamiento omnipotente infantil, esa omnipotencia necesaria frente a lo que es la indefensión, pero al atacar el pensamiento omnipotente lo fuerza precozmente a la prueba de realidad. don signo dice que recién a partir de los tres años el niño estaría en condiciones de elaborar un duelo y que antes lo que se podría dar es un refuerzo de mecanismos defensivos y ojo porque acá a veces también los adultos podemos actuar reforzándolo o al revés. por ejemplo y digo los adultos en general y más allá del rol que estén desempeñando pueden inducir a exacerbar u obstruir mecanismos defensivos que son necesarios para tolerar la ausencia tanto se trate de desmentida o por el contrario de mecanismos maníacos o predisponer a la depresión infantil o a manifestaciones de tipo psicosomáticas. Otras manifestaciones bueno puede haber una excesiva protección trabando el despliegue intentando trabar el despliegue del dolor o los impulsos hostiles incluso hacia la persona fallecida ¿no? este los adultos a veces necesitamos para nosotros y entonces damos respuestas categóricas y cerradas cuando no es lo mejor ¿no? este de pronto es muy importante aceptar las manifestaciones de enojo directas o indirectas hacia quien ya no está y no censurarlas por supuesto este tampoco obviamente fomentarlas o ser indiferentes a ellas ¿no? bien o bueno claro eso de no hablar de la persona fallecida no nombrarla o nombrarla en exceso este el silencio las mentiras o las explicaciones falsas promueven la desmentida y le exigen al niño realizar un doble trabajo ¿no? por un lado constatar la ausencia en la realidad y falsearla este bueno tampoco se trata de dar información pormenorizada morbosa este por otro lado siguiendo en estas reacciones a veces inadecuadas de los adultos puede darse también que el adulto coloque al niño como sobreviviente o lo induzca a ocupar un lugar vacío ¿no? la clásica del niño ocupando en la cama matrimonial de los padres o de los abuelos ese lugar de la persona que ya no está también podemos asistir a lo que es la inversión de roles donde es el niño ¿no? el que intenta sostener al adulto cuando el adulto presenta su imposibilidad de elaborar el duelo incluso en determinado momento este se vio que en circunstancias de depresión materna o sea en este me voy a hacer referencia a situaciones no de femicidio sino donde la madre está viva pero está cursando por algún motivo una depresión donde justamente el niño apela a situaciones de por ejemplo una actitud de hiperactividad compensatoria buscando la reacción materna buscando sacarla de la inmovilidad depresiva de ese hoyo depresivo ¿no? y muchas veces esos niños se ha visto que son erróneamente diagnosticados con déficit atencional con hiperactividad porque cuando en realidad hay allí una situación relacional a atender bien otro punto importante a pensar en estas circunstancias es la relación entre trauma y memoria sí porque en realidad y esto también entre trauma y memoria y entre duelo y memoria ¿no? este porque en realidad el es necesario olvidar para poder sanar es necesario recordar pero también es necesario olvidar la literatura muchas veces favorece la profundización de algunas temáticas o conceptos y este es el caso con el tema de la memoria de Funes el memorioso un personaje de Borges ¿no? que a los 19 años habría sido arrojado por un caballo y había quedado tullido sin remedio con una curiosa secuela la secuela es que al caer pierde el conocimiento y cuando lo recobra el presente era su percepción exacta del tiempo su memoria era intolerable de tan rica y tan nítida recordaba absolutamente todo vamos a ver como esto como cuando no se puede olvidar digámoslo así tampoco se puede pensar de alguna manera si estamos retomando algunas cosas que habíamos visto el jueves pasado Michelle la diapo 17 Borges va a decir ¿no? que Funes el cuento de Borges se llama Funes el memorioso era incapaz de pensar de concebir ideas abstractas de ideas generales y fíjense no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y 4 visto de frente para Borges Funes no generaba pensamientos ya que pensar es olvidar diferencias generalizar abstraer ¿no? en la mente de Funes solo había detalles casi inmediatos entonces ¿cómo hacemos cuando nos enfrentamos a estas situaciones en que no se puede olvidar pero tampoco se puede recordar y vamos a apelar ahora a un texto de Freud de los últimos textos digamos de 1937 que se llama Construcciones en el análisis donde ahí Freud va a zanjar los límites de su metáfora arqueológica ¿sí? y va a decir que para la arqueología la reconstrucción es la meta y el término del empeño mientras que para el psicoanálisis la construcción es solo una labor preliminar a ver ¿cuál es la en qué consiste la meta la metáfora arqueológica? bueno tiene que ver con aquello de hacer consciente lo inconsciente ¿sí? pero Freud va a ver que hay aspectos que no se pueden trabajar de esta manera y entonces Freud plantea en este texto que bajo determinadas circunstancias en las que la recuperación némica es inviable el psicoanalista debe construir con los escasos recuerdos disponibles disponibles y mencionados por el paciente debe construir una historia plausible no una historia real sino una historia posible una versión que sea aceptada que pueda ser aceptada esta operación resulta imprescindible allí donde los puentes o los nexos los puentes o los nexos representacionales experienciales están rotos allí donde la experiencia humana no fue significada pero sin embargo su existencia sin nombres sin explicaciones sin sentidos no deja de insistir de alguna manera arrastrando acciones adversas bien entonces hacer referencia al trabajo de construcción es la forma de designar una labor de enlace entre representaciones productoras de simbolización ¿no? es un trabajo que difiere de acuerdo a cada situación y al tipo de inscripción de la experiencia que se pretende tramitar entonces y acá vuelvo a la pregunta de sobre las inscripciones hay dos tipos de inscripciones inscripciones que forman parte de lo reprimido originario que son fantasmatizables huellas de experiencias ¿no? que están ligadas entre sí que pueden ingresar al pre-consciente y si pueden ingresar al pre-consciente ¿sí? este va a ser mediante la asociación mediante la palabra y se va a poder trabajar sobre ellas pero hay inscripciones de otro tipo experiencias de las que solo han quedado fragmentos que no fueron traducidos al pre-consciente y esto es lo traumático en sentido estricto no se tiene a ellas a través de la asociación libre y solo pueden ser ligadas a través de otro que presta ¿se acuerdan que hablábamos de esto? que presta su pensamiento presta sus palabras presta su imaginación presta su pensamiento ¿no? a partir de indicios supone deduce conjetura ofreciendo una posible un posible entendimiento de lo que ocurrió le ofrece una versión de lo ocurrido cuando digamos se constata que el paciente no puede acceder a ello y solo ¿no? en el proceso analítico es que se podrá decidir el paciente podrá decidir si nuestra construcción es correcta o inviable ¿sí? no porque nos diga de entrada sí o no esto es así sino cómo esto pueda dar lugar a otras cosas y ahora vamos a la diapo 18 y acá decimos y a cada construcción la consideramos apenas una conjetura o sea no es una verdad absoluta es algo que puede ser que aguarda ser examinada confirmada o desestimada no reclamamos para ella ninguna autoridad no demandamos del paciente un asentimiento inmediato no discutimos con él cuando al comienzo la contradice en el curso de los acontecimientos todo habrá de aclararse bien este texto y esta propuesta de construcciones en análisis yo voy a tratar de aterrizarla en otra propuesta ¿sí? pero antes voy a plantear que la singularidad del trauma la singularidad del proceso de duelo reclama también singularidad de estrategias y de intervenciones a diseñar y voy a reiterar algo que decía el jueves pasado no todo niño requiere o demanda una psicoterapia sí en estos casos tiene que tener la posibilidad de acceder si lo requiere ¿sí? como un derecho pero no pensemos que todo niño tiene que pasar por una psicoterapia para un niño un adolescente un joven puede ser muy oportuno en determinado momento estoy hablando de que han pasado por situaciones de duelo y en particular por situaciones de de un femicidio por pérdida de la madre puede ser muy oportuno inscribirlo en un club deportivo que pueda estar con otros o en baby fútbol que es también sacarlo de la casa y vivir otro clima ¿no? con esto no pretendo minimizar la situación ¿no? ni decir que es lo mismo una psicoterapia que un club deportivo pero sí que hay situaciones donde esto puede ser muy bienvenido y donde de pronto la psicoterapia no es una opción válida o no lo es en una primera instancia ¿no? capaz que tienen que pasar años para que pueda demandar una psicoterapia habría una lista de actividades posibles obviamente no es solo el fútbol siempre que estén dentro de los intereses del niño y en el tiempo justo por supuesto no se trata de imponer una actividad pero tampoco de ser omisos también es posible proponer y ahí de pronto para quienes tienen contacto directo de pronto para un trabajador social de pronto para una maestra puede haber sugerencias importantes bien yo para culminar con estos dos encuentros traigo una propuesta con la que vengo trabajando con un grupo de colegas venimos trabajando en particular en mi caso desde el año 2012 y fue parte de mi tesis de doctorado y es con una propuesta de que son los talleres clínico narrativos y los hemos llamado de esta manera y hemos puesto la palabra clínico porque queremos marcar la diferencia con otros tipos de talleres que también pueden ser muy enriquecedores pero bueno esto es un dispositivo clínico que ha sido sometido a investigación y que sigue hasta el día de hoy que es un taller clínico narrativo brevemente este vamos al diapo 19 el taller clínico narrativo constituye un dispositivo grupal pequeños grupos donde se potencia la circulación de la palabra de la palabra puede ser infantil puede ser adolescente puede ser adulta a la vez que ofrece armados simbólicos ¿no? piezas de la literatura cuando la malla simbólica se presume dañada apostando a procesos de neogénesis recuerdan que casi que al principio el jueves pasado yo hablaba de la importancia de darle un mayor espesor al preconsciente cuando el preconsciente aparecía como empobrecido como aplanado por la situación y bueno estos procesos de neogénesis son los que tienen que ver con construcciones en el análisis es decir de alguna manera el cuento la pieza literaria no cualquiera no cualquier cuento este ofrecería justamente versiones alternativas porque los cuentos infantiles y los cuentos en general si bien son ficciones se nutren de los conflictos humanos y de los padeceres y los dolores humanos y ofrecen desenlaces alternativos vicisitudes distintas que cada uno podrá usar adaptar desechar etcétera ¿no? el supuesto de mi tesis doctoral de 2012 fue que en un contexto clínico narrativo el cuento oficia a modo de una construcción los personajes los argumentos y los desenlaces constituyen versiones alternativas a las que el niño puede apelar reconfigurándolas el cuento es concebido entonces como una simbolización abierta tomando este concepto de Luis Hornstein un psicoanalista argentino y esta simbolización abierta conjuga pasado presente futura y futuro articula la repetición con la diferencia y permite la emergencia de lo desconocido y de lo inesperado los buenos cuentos los cuentos de la literatura infantil justamente apelan a la a lo sorpresivo al enigma construyen enigmas y esto es muy importante donde hay enigma y pensamiento la construcción en el análisis en un proceso psicoanalítico y la entrega del cuento en el taller clínico narrativo son en ambos casos una labor preliminar que sus destinatarios podrán o no acoger y tramitar sobre la importancia del trabajo con lectura hay una antropóloga que les recomiendo si no la conocen que se llama Michelle Petit francesa pero vivió en latinoamérica y vivió en otras partes del mundo y bueno entre sus libros por ejemplo está lecturas del espacio íntimo al espacio público ese es el título del libro de Michelle Petit y Michelle Petit dice que la lectura es una aventura donde nuestro espacio interior se trastorna o en otro lugar tal vez diga que se ensancha ¿sí? pero también a veces los libros son como extranjeros en determinadas en determinados espacios ambientes en cuando pueden por ejemplo en economías de subsistencia o en el campo o en situaciones de hacinamiento ¿no? y en estas situaciones a veces a veces no llegan los libros pero a veces puede esto es algo que investigó esta antropóloga sentir culpas por su falta de utilidad inmediata o evidente o por el aislamiento que conllevan y atacan a lo colectivo ¿no? o rompen con lo colectivo o porque son asociados con algo femenino muchas veces los libros son asociados con lo femenino y entonces plantea la importancia de los iniciadores los iniciadores son personas no importa qué profesión puedan tener amantes de los libros eso sí que puedan acercar a niños y grandes a chicos y grandes a los libros tomando en cuenta que el lector nunca consume pasivamente un texto se lo apropia lo interpreta modifica su sentido desliza su fantasía su deseo sus angustias y los entremezcla ¿no? todos ellos con los del autor entonces ahí el sujeto que lee pasa de ser un decodificador a un lector el lector siempre se construye ¿no? Humberto Eco el semiólogo y escritor dice algo muy interesante y es que el texto narrativo es una máquina perezosa que lejos de decirlo todo alude y encomienda al lector que complete los espacios vacíos por medio de inferencias o por medio de su imaginación esto va a ser un elemento importante para trabajar con algunos niños que no este dispositivo con el que nosotros hemos trabajado que lo hemos trabajado mucho en escuelas este la importancia que tiene es que es la posibilidad de acceder a espacios y a poblaciones que de otra manera no tendrían un acercamiento con este tipo de actividades pero quiero hacer una observación que me parece importante que no se trata de buscar obras hechas a medida en esas obras que pasan de ser literatura infantil a ser libros de autoayuda no no se trata de buscar eso este lamentablemente hay toda una serie de intereses económicos a favor de este tipo de obras este que se alejan de la literatura infantil que lo que son son temáticas este temáticas sobre determinados temas que preocupan que bueno que justamente es como que encuentran un mercado cautivo diría yo y Michel Petit justamente en este libro que yo les mencionaba lecturas del espacio íntimo al espacio público hace el cuento de una hijada de ella con cuatro años adoptada y entonces dice en Francia los libros están organizados en las bibliotecas son los libros para niños organizados como categorías temáticas ¿no? este y esas categorías temáticas responden a las pruebas por las que deben pasar los hijos este el nacimiento de un hermano la separación de los padres el ingreso a la escuela el descubrimiento de la sexualidad la muerte de un ser querido ¿no? y entonces claro a esta niña los padres le compraron un libro de la categoría adopción la niña escuchó con gran indiferencia y aburrimiento algo que hablaba de su situación pero sin embargo hubo otro libro que la cautivó y que le permitió el trabajo de simbolización de su experiencia y fue el libro de Tarzán Tarzán que ustedes recordarán que es adoptado por los monos y que pierde a sus padres y que es adoptado cuidado alimentado por monos dice que en Tarzán ella pedía que le leyeran una y otra vez ¿no? y sobre todo quería ver este quería escuchar el pasaje donde Tarzán estaba en brazos de la mona cala en determinado momento plantea también y me parece interesante que identificarse con Tarzán que es un héroe ¿no? que salva que defiende que es fuerte este es algo mucho más atractivo para un niño que identificarse con una pequeña víctima débil que sufre ¿no? como es en el caso en los que son planteados los libros de de autoayuda bueno traje voy a no voy a leer todos los ejemplos que traje pero traje algún ejemplo de los talleres de distintos talleres para que ustedes vean de alguna manera cómo se trabaja y cómo este el trabajo con los cuentos con la narrativa promueve el pensamiento vamos a poner vamos a trabajar sobre un cuento de Gianni Rodari que es Pinocho el astuto este donde se puede ver el teorizar infantil y a mí me dio la posibilidad de hacer un trabajo este que está publicado en la revista Calibán Miguel la diapositiva 20 había una vez Pinocho pero no el del libro así empieza el cuento pero no el del libro de Pinocho otro también era de madera pero no era lo mismo no lo había hecho Gepetto se hizo él solo también él decía mentiras como el famoso muñeco y cada vez que las decía se le alargaba la nariz pero era otro Pinocho tanto es así que cuando la nariz le crecía en vez de asustarse llorar pedir ayuda al hada etcétera tomaba un cuchillo o cierra y se cortaba un buen trozo de nariz era de madera ¿no? así que no podía sentir dolor bien vamos a ir ahora a la diapo 21 un niño va a decir ah no no puse bueno se llama Brian le impacta el hecho de que Pinocho se haya hecho solo y justamente esto tiene que ver con su historia ah ¿cómo Pinocho se hizo él solo? luego agrega si todavía no se hizo vieron que allí desgarra el pacto ficcional porque en realidad bueno el pacto ficcional consiste en aceptar lo que el autor plantea aceptar la fantasía ¿sí? la ficción justamente y acá aparece desgarrado pero lo que pasa que impacta en su historia y lo lleva a la reflexión y a su vez en esa reflexión Sara también se suma ni tenía brazos ¿cómo se hizo solo? ¿cómo se pudo hacer solo si todavía no se había hecho? y más adelante ensayo una respuesta posible capaz que fue la capaz que fue la hada que lo hizo ¿cuál es la situación de Brian? es una situación de orfandad vive con su madre pero tiene a su padre del otro lado del Atlántico lo ve muy poco sabe muy poco de él y ha tenido distintos padres sustitutos o sea la pregunta que podríamos pensar junto con él es ¿cómo se hace un varón sin un padre? que lo acompañe ¿no? que le dé ejemplo que lo enseñe bien y nosotros no le decimos esto porque estamos trabajando en un grupo en una institución educativa no es un espacio clínico ¿sí? el dispositivo es clínico pero no es un espacio clínico y por resguardo de la intimidad de los niños no interpretamos estando en la escuela lo que sí habilitamos es a esta reflexión a que se dé la reflexión y por eso en determinado momento se plantea y cómo se habrá hecho o sea se le dice que es muy interesante lo que está planteando ¿no? a Brian ¿cómo se habrá hecho el primer hombre el primer ser humano y dice Sara mi mamá es la única que sabe hay más niños acá lo que pasa que los que están hablando ahora son estos dos son seis niños esa pregunta que hizo Brian le decimos es la pregunta que se ha hecho toda la humanidad ¿cómo es posible que se haya hecho el primer ser humano así yo ya sé dice Sara y Sara dice sí de la panza de sus padres y entonces se le pregunta pero el primero así de la panza mono vieron cómo están acá en juego las teorías científicas mezcladas con el pensamiento infantil interesante la respuesta de Sara hay muchas respuestas pero nadie sabe de verdad cómo fue esto es lo que se dice o sea se deja planteado el enigma como para que ellos sigan pensando pero este mismo cuento se trabaja en un era en un primer año perdón que no creo que no lo aclaré en un tercer año dice Pablo se creó así solo por sí Francisco por su cuenta Pablo perdón diapo 22 se creó así solo por sí por su cuenta dice Francisco Pablo significa que la hada a unos pedazos de madera les dio vida y se formaron haciendo un títere o un muñeco de madera la coordinadora dice y ustedes que piensan de eso como fue que se hizo solo no ustedes que piensan está dirigido a las niñas que solo gesticulan hasta ese momento y dice Carola no sé porque si no vive como se va a hacer Francisco un fantasma poseyó unas partes bueno vamos a la diapo 23 y dejamos por ahí porque si no no va a haber lugar para las preguntas la coordinadora le dice a ver Carola explícalo y dice Carola ¿cómo se va a hacer si ni siquiera tiene un martillo ni nada Francisco pero tiene un serrucho y clavos y martillo Carola pero ¿cómo se va a hacer el solo con madera? a ver lo tiene que hacer alguien Francisco dice no le duele nada Carola pero alguien lo tiene que hacer el solo no se lo puede hacer y dice Carina esa es la parte que yo no entendí y la coordinadora le pregunta ¿cómo Carina? que yo no entendí ¿cómo se va a hacer si no tiene a nadie ¿cómo se va a hacer solo desconcertada? ¿no? bueno y Pablo va a recurrir a lo mismo decir que es la hada y bien este hay muchos otros ejemplos que traje pero bueno el tiempo dio para lo que dio salimos de de la diapo salimos y ingresamos a la parte de preguntas y de planteos si les parece ¿te parece Miguel? sí 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 me parece bien vamos a ver este qué preguntas hay por aquí que se vayan formulando consulta ¿lo mismo pasa cuando un niño pierde a su padre o el niño pasa a una situación diferente? yo no 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 las puedo ver las preguntas vos yo pienso que sí tengo que abrir nada más bien y tengo que ir cambié el celular perdón que estoy buscando ahí está ya llegué a Luis consulta lo mismo pasa cuando un niño pierde a su padre o el niño pasa una situación diferente a ver lo que pasa que el padre o la madre son personas distintas son experiencias distintas con cada uno de ellos como podría ser con cualquier persona es una experiencia particular entonces decir que pasa lo mismo no siempre pasa algo distinto pero por supuesto que la situación de duelo va a estar en juego si es esa si va por ahí la pregunta de Luis Claudia dice duelo y pérdida no es abandono tiene que haber seres humanos disponibles para el niño disponibles y vitales bueno sí no es necesariamente abandono lo que yo hice referencia con lo del abandono es que puede ser sentido como un abandono este incluso a cualquier edad diría yo no necesariamente con una situación de femicidio únicamente este pero sí que es importante lo que resalta Claudia respecto a la disponibilidad ¿no? de los otros Mariela excelente ponencia gracias quería compartir trabajo como educadora en un CAIF supongo que es CAIF de Inaú donde hay niños y niñas de 0 a 12 años trabajo en el turno sí CAIF es trabajo en el turno noche desde las 22 y es la hora de irse a dormir contamos cuentos y a cada uno y a cada uno le encantan los libros nos esperan ansiosos para que les leamos algunos de ellos no conocían libros porque son muy pequeños o nunca les leyeron y los cautiva eligen sus cuentos hacen asociaciones inventan otros finales claro esto es un recurso interesante de que ellos puedan crear otros desenlaces ¿no? es un recurso fantástico también para acercarnos a ellos ya que muchas veces cuando ingresan no quieren hablar pero sí aceptan que les leamos un cuento bueno sí exactamente es un recurso muy valioso y lo mismo va a ocurrir en ocasión en tratamientos de psicoanalíticos donde a veces no quieren hablar ¿no? es el dolor a la verdad María Elena Mirraji estás levantando la mano ¿no es cierto? sí vamos a la palabra a María Elena sí vamos hola primero felicitarlos porque me parece excelente y no y a mí me parecía que posiblemente para los actores que tenemos 450 operadores con diferentes en realidad disciplinas también es cierto que de repente sería bueno sobre todo porque estamos trabajando con el tema de feminicidio partir de la base de que bueno de que la muerte por feminicidio es como una irrupción violenta en la familia ¿no? si bien obviamente que el duelo es lo que implica la muerte en cualquier circunstancia de la madre o de cualquier progenitor pero que en este caso también se da una dualidad porque no es solamente el tema que muere la madre sino que la madre muere en manos en realidad por lo general del padre entonces eso también hace en realidad da un cruce particular en el ámbito familiar si sin duda capaz que vimos más el jueves pasado esa parte pero no está de más remarcarla remarcarlo sobre todo porque en este momento que estamos trabajando justo con la facultad y con Michelle una ruta para abordaje de las situaciones está bueno que los técnicos sepan que vamos a tener como un trabajo específico con la facultad sobre los niños hijos víctimas de feminicidio muchas gracias gracias a ti Marielena sigo con sigo con las preguntas gracias Alicia muy interesante gracias por la claridad CAF ah está sí sí porque me parecía que como era hasta 12 años no podía ser CAIF Mariela es un centro de 24 horas de INAO bien y Gabriela Dible hola puedes explicar un poco más sobre el compromiso libidinal del adulto que acompaña en el duelo este bueno es querer estar es querer acompañar no no requeriría demasiada conceptualización porque en el sentido de que esto no es propio de ninguna profesión o es propia de todas las profesiones humanas este el hecho de poder acompañar estar dispuesto estar dispuesto a escuchar estar dispuesto a callar también ¿no? eh el yo he insistido tal vez con esto de no invadir no invadir con preguntas o preocupaciones que no son tal vez las del niño este y el compromiso libidinal tiene que o sea capaz que el concepto o el término compromiso libidinal este tiene que ver con poner este poner interés poner ganas poner afecto este poner necesidad de entender cuando esto es posible estar disponible eso sería la idea del compromiso libidinal ah perdón el dispositivo de acompañante terapéutico ¿sería conveniente? me parece que no este a ver el el acompañante terapéutico en algún caso podría ser requerido como más había decepción ¿no? este pero ojo porque me parece que el el problema es también la de estigmatizar ¿por qué ponemos un acompañante terapéutico? tendríamos que ver o sea yo digo a mí me parece que no porque en general me parece que no pero podría haber situaciones que sí esto es el problema de la singularidad que hay que atender ¿no? para poder dar este tipo de respuesta pero justamente si yo decía que no todo niño demanda o requiere una psicoterapia bueno menos aún un acompañante terapéutico este no lo vería oportuno en general dice esta exposición muy clara y oportuna selección de conceptos muchas gracias muchas gracias Leticia por tu comentario Anonymous gracias muy buenos aportes ¿qué opina de la terapia EMDR? yo soy psicoanalista este por lo tanto por un lado prefiero no opinar sobre algo en lo que no he profundizado y lo que sí puedo decir a título personal es que me preocupan las modas en todos los ámbitos este me preocupan las modas pedagógicas las modas psicológicas este y cómo qué se hace con eso pero sobre la técnica en sí misma prefiero no opinar Claudia hola realmente muchas gracias por las exposiciones me han aclarado muchas dudas me alegro Claudia la parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientada ya que consideraba que quizás algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño no entiendo lo de algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño Tania gracias muy útil a ver ¿cómo? ¿cómo Michelle? capaz que estaba hablando del principito capaz que está hablando del principito del zorro que ese ser podía ser beneficioso para el niño no sé capaz que no como trabajar ese cuento con no sé no 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 bueno acá dice Milka que no le pidió mail cuando entró a mí no me pidió mail cuando entró qué claridad muy interesante cómo explicaste a través de textos gracias Martín Claudia ah me refiero a algún objeto esto es lo del ser me parece sí a ver la parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientado ya que consideraba que quizás algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño ¿algún objeto fáctico estás planteando Claudia o algún objeto simbólico bueno me refiero a algún objeto de un ser querido ahora entendí claro yo sí claro que pienso sí estoy de acuerdo contigo voy a leer para todos la parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientada ya que consideraba que quizás algo es decir un objeto de la persona perdida puede ser beneficioso para el niño sí pienso que de pronto el poder entregarle algo en este caso de la madre me parece que puede ser siempre buscando acompañando al niño o sea nunca ir delante del niño acompañarlo ir al costado a veces ir atrás y a veces adelantarnos en el sentido de proponer pero no de imponer ¿sí? este ¿en qué sentido de un ser en qué sentido le preocupan las modas pedagógicas? bueno a ver voy a dar un ejemplo podrían ser muchas o voy a dar dos ejemplos yo soy maestra y ejercí durante diez años en magisterio y recuerdo que en un momento se había puesto de moda este el método natural y los maestros saben de qué estoy hablando que para mí tenía una serie de aportes interesantes buenos y algunas cosas sin duda las apliqué pero junto al método natural había una cuestión de insistir con las ciencias parece bien trabajar con las ciencias pero ir en contra o sea estaban en contra de todo lo que fueran palabras sencillas este y por ejemplo una palabra que estaba muy cuestionada era oso porque en Uruguay no hay osos entonces porque la típica no de primer año de escribir sobre el oso o leer oso este que es claro que es muy fácil para el niño que empieza a leer palabras sencillas no como oso bien no hay osos de verdad en el Uruguay pero está repleto de ositos de peluche que de pronto para el niño son muy significativos entonces ese tipo de cosas que bueno no podemos hacer tal cosa o no podemos hacer tal otra me parece que hay que pensarlas un poco más pero lo que más me interesa como ejemplo es justamente con el tema de los cuentos durante mucho tiempo la educación en general el magisterio en particular dejó afuera las emociones en particular por la teoría psicológica dominante el conductismo ahora el cognitivismo bien las emociones quedaban del aula hacia afuera mentira nunca quedaron del aula hacia afuera porque siempre han estado acompañando al ser humano pero este hace un tiempo empezó la moda de las emociones y ahora están de moda y hay que hablar de las emociones y se empiezan a escribir cuentos hechos a medida para trabajar las emociones el caso más paradigmático es el monstruo de los colores y a mí me da mucha pena entrar porque es muy complejo el tema de las emociones está bueno darles un lugar sin duda pero entrar a un aula y escuchar a una maestra diciéndole a niños cuatro y cinco años de qué color es la vergüenza de qué color es el enojo como si las emociones o sea como si hubiese respuestas correctas e incorrectas ese tipo de modas otra moda que ya es más que pedagógica tiene que ver con el bullying todos bullying ahora los niños hablan de bullying me bulearon dicen en fin todas esas porque capaz que me voy mucho de me hiciste una pregunta que me interesaba en realidad Jessica sí qué sucede o cómo se aborda la revinculación con el padre bueno este es un punto que señalaba María Elena y debo reconocer que hablamos muy poco del padre no muy poco no más bien nada del padre salgo plantearlo como que bueno frecuentemente o fundamental con mayor frecuencia es el asesino justamente es el femicida sí y es el punto más difícil la pregunta que yo te haría Jessica bueno qué padre porque también puede haber un padre que no sea el femicida no entonces este si no es el femicida sería más sencillo de todas maneras la pregunta que yo te haría es el niño quiere revincularse con el padre cuando en qué momento ¿no? vuelve esto de no imponerle algo y mucho menos imponerle esta situación con el si es realmente el femicida cuando muchas veces muchas veces quieren revincularse y muchas veces le tienen mucho miedo también o sea como que es reangustiarlo ¿no? muy útil la información dice Verónica me encantó la explicación ya que en ocasiones no sabemos cómo actuar frente a situaciones como las que se trataron gracias Verónica Valentina dice fue una clase excelente muy valioso el aporte organizó desde el uso de las emociones para apropiarnos del entendimiento Anonymous dice tampoco me pidió datos al ingreso muchas gracias por la exposición muy clara y con textos accesibles Betina muy interesante me aclaró muchas dudas trabajo en un centro 24 horas me alegro me alegro me alegro Betina y a todos los que les haya podido aclarar algo de esto tan complejo Gabriela gracias Alicia muy buenos aportes un tema muy importante trabajo en un capi de Hinau con niños desde 3 meses a 3 años y uno de los temas más difíciles que edades ¿no? es trabajar la muerte con los familiares adultos sobre todo por las cosas que eligen decirles a los niños muchas veces hacen todas las cosas que dijiste que no hay que hacer tenemos mucho para trabajar en eso y lo venimos haciendo gracias este bueno capaz que agregaría algo que como como adultos y como profesionales ¿no? este no pero tal vez seguramente Gabriela lo tenés claro tampoco decirles que lo que le dijeron los adultos está mal ¿no? no desautorizarlos es difícil lo que planteo pero es necesario a veces ante una pérdida de un progenitor la familia más cercana dice ese madre y o abuela pueden enojarse cuando viene un tío o tía por ejemplo disponible emocionalmente para acompañar a ese niño 6 años le contesta preguntas que quiere saber del progenitor fallecido que puede entender quiere sacarlo a la plaza o cine para hacer algo distinto esa situación denota el mal manejo por la familia cercana dice puede enojarse cuando viene un tío bueno puede ser un mal manejo puede ser justamente puede ser este podemos a veces o sea hay una cosa que es importante que es lo que pedía el zorro crear lazos bueno justamente una de las tareas que tenemos acá es crear lazos y entonces capaz que sin sin decir porque no lo puedo decir si es un mal manejo si tienen motivos o no bueno crear lazos o sea tal vez no ven con buenos ojos que el niño no demuestre sufrimiento porque quiere ir a la plaza tampoco se habla de la persona fallecida comento esto por una situación en particular que me llamó mucho la atención ahí es pertinente la atención psicológica a la familia este bueno en esto de crear lazos me parece muy muy buena Mariela el planteo que estás haciendo en esto de crear lazos sí digamos la consulta no tiene por qué ser inicialmente del niño puede ser la familia este sin duda y puede ser sugerirle a la familia que se acerque este esto claro es muy artesanal ¿no? porque hay que ir dando pasos viendo tanteando por la hora me apunta ¿eh? quizás esto de esto de no ven con buenos ojos que el niño no demuestre sufrimiento porque quiere ir a la plaza justamente creo que los niños no hay que estigmatizarlos porque no estén dolientes por la pérdida de un ser querido ¿no? que justamente los niños pueden expresar a veces de esa forma este y pueden jugar y divertirse y no estar dolientes y que no hay que hacerlos sentirse culpables por esa situación porque es una la forma en que ellos pueden también sobrellevar la pérdida ¿no? a través del juego a través del sí tú haces referencia también a poder explicarles así ¿no? poder explicar estas cosas que hay distintas formas de expresar el sufrimiento y que hay distintos momentos que capaz que lo que no puedo expresar ahora lo exprese en otro momento que ahora necesite ir a la plaza de pronto ¿no? exacto Milka dice disculpen la insistencia pero acabo de entrar desde la computadora y tampoco me pide mail a entrar me preocupa porque no se registra mi ingreso Milka de Sousa te diría que anotarás este Miguel si podés el nombre por las dudas sí María Videla enorme gratitud por las clases compartidas tanto en esta como en la anterior abre la reflexión desde lo personal desde lo personal la literatura me ha salvado infinitas veces gracias por brindarle como un recurso valioso a la hora de abordar una temática tan compleja bueno me alegro Noelia comparto totalmente lo que mencionabas de las modas muy interesante la exposición gracias Noelia Betina gracias gracias Mariela Mariero muy clara interesante sugerencias de herramientas para integrar en las intervenciones Gabriela Valdez Gabriela Valdez Exposición Clara que brinda herramientas para el ejercicio de la profesión soy psicóloga y trabajo en un centro 24 horas que bien María Ruso gracias Alicia por tan valiosos aportes el recurso en la narrativa y los cuentos clásicos infantiles sin duda es una herramienta muy valiosa debido a que abordan las pérdidas de una forma muy clara gracias María Pilar Paise Genia poniendo a cararse en su lugar María Ruso Ejemplo Bambi Bambi ay perdón Ejemplo Bambi pierde a su madre sí sin duda pero no fue creado para que lo trabajaran los psicólogos este o el no digo eso en realidad es una obra de la literatura infantil Bambi el rey león a su padre buenos aportes María Jessica cuando el padre es el femicida sí se ha revinculado algunas veces no sabemos si quiere tiene curiosidad insistencia familiar pero ha sucedido como se acompaña desde nuestro lugar cuando el padre es el femicida sí se han revinculado algunas veces no sabemos si quiere tiene curiosidad insistencia familiar pero ha sucedido como se acompaña desde nuestro lugar me resulta muy difícil responder desde qué lugar este porque serán cosas distintas que podamos hacer qué podemos decir en primer lugar no jugar esta situación este poder abrir nuestra cabeza no este no se me ocurre decir mucho más porque porque claro se necesitaría mucho acá tener más datos que no figuren acá no obviamente claro si hubiera que ver no exacto claro sí 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 muy de acuerdo con lo que dijo respecto a las modas en relación al trato de determinadas temáticas el ejemplo del monstruo de los colores es un claro ejemplo establecer criterios únicos para abordar determinados no suele tener el alcance deseado muy claras explicaciones gracias gracias gastón anónimos buenos días soy abogado y me han tocado casos donde los abuelos paternos padre del femicida solicitan visitas con el niño cuál sería su opinión al respecto fundamentalmente cuando ellos le dicen al menor que en su casa no puede hablar de la madre saludos bautista a ver acá lo más importante es hablar con el niño ¿no? porque solicitan visitas con el niño bien ¿qué pasa con el niño? ¿qué quiere el niño? ¿no? y eso es una pregunta porque es difícil preguntarle a un niño ¿querés ver a tus abuelos y de pronto se siente obligado a decir que sí? de pronto puede haber un profesional de la salud mental si me ocurre para decirlo en términos amplios que pueda ser como un nexo con el abogado y trabajar en conjunto sobre esto son situaciones muy complejas muy delicadas ¿no? que no no las podemos responder con este con blanco o negro o sea si el niño quiere y dice que sí es un sí auténtico esa es la la pregunta ¿no? o o o está presionado me refiero a eso son elementos que hay que considerar bueno de nuevo Jessica yo entré sin registrarme volvió a entrar está bien Mariana Ríos muchas gracias por todos gracias Bautista a mí me pasó lo mismo la vez pasada y hoy no me pidió mail al ingresar Rosina a mí tampoco me pidió mail excelente estamos en la hora ya pasada excelente muy valiosa gracias gracias Elizabeth Alejandra dejo mis datos Alejandra Domínguez Noya gracias por la charla tampoco me pidió datos acá Magdalena Delgado tampoco ah está bueno igual esto se recupera ¿no? como así como me las hicieron llegar la vez pasada dejo mis datos buenas a mí tampoco me pidió correo sí todos igual Alicia son todos problemas de inscripción está bien está entonces este bueno debo retirarme agradecimientos no me solicito bien bueno por mi lado cierro por acá bueno agradeciendo la escucha las preguntas las intervenciones y bueno también agradeciendo a Michelle a Daniel a María Elena la posibilidad de haber compartido algunas ideas con ustedes me consta que hay cosas que quedaron muy muy cortas pero lo que se puede el tiempo es tirano bueno muchísimas gracias Alicia por tu exposición que ha sido muy buena como has visto las devoluciones han sido este muy 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 positivas así que bueno espero que sigan con este trabajando en este seminario que parece estar siendo muy rico y muy necesario ¿no? para para todos sí bueno nos estamos viendo chau chau chau